vamos a hablar de herpes ay flor tengo herpes contagio no contagio no me curo que hace la boca no solamente qué porcentaje más o menos en el mundo de los transeúntes tienen herpes es la típica que uno dice a ver está re mal dicho no es un término la boquera la cosa de esta que te sentís como una sensación que puede salir en la nariz también puede salir en cualquier parte sí claro en la periboca en el labio uno o dos o tres más la primera vez que te infectas o puede salir en el escroto en el ano en el pene en el grande tronco pene en el ano en los muslos puede salir también en la en la panza o sea porque porque se contagia vía piel piel y con esto desmitificó completamente de que te agarraste un herpes en un inodoro público herpes es un virus ok es un virus sexualmente transmisible y que podemos transmitirlo cuando si tomamos mate cuando si nos besamos boca a boca y cuando tenemos un parto y tenemos herpes positivo en la vulva el herpes sí es una es es una patología que se presenta como si fueran vesículas como un ramillete viste como la varicela es de la misma familia bueno es como que es es como un ramillete que te sale que te supura como una secreción que no empieza así empieza como con un hermigueo empieza como que hay siento algo raro como un calor como una anestesia un calor un como una como una electricidad y de repente te agarra un ardor entonces te agarra todo eso y de repente te parece te empieza a aparecer una lesión que cuando es la primera vez que te infectas que puede ser entre dos y varios varias semanas de repente te sale y es como una secreción que hasta supura y a veces sangra eso es re contagioso tiene millones de veces millones de virus muchos entonces ahí realmente abstenete completamente entre cuanto te sale y hasta que no es costra de besar a nadie ni compartir mate ni hablar del sexo oral porque esto es típico y es más o sea sexo oral de boca a órgano sexual contagia de manera directa sí y te auto contagias también porque vos te estás tocando la boca y te tocas la vulva me raspo la boca sí señor me masturbo me contagio te contagias muy importante porque mucha gente dice me metiste los cuernos porque yo no puede ser que no si vos tenés herpes si vos tenés herpes no solamente lo podés contagiar y acá tiro el gran dato atención vos te podés contagiar un herpes muchos años atrás que sea sintomático y que de repente por x o por b que generalmente es estrés bajas de defensa la aparece el herpes en tu piel y decís que me contagió sos un hijo no 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 el herpes puede venir hace muchos años o sea no es necesariamente eso te iba a decir el herpes va por los nervios y se aloja en los ganglios o sea entra en la piel entra y es como un nadador que va por él el andanivel y va derecho al ganglio sí y se aloja ahí claro pongo cara tipo de virus está ahí esperando a me encanta así y de repente empiezan a dar de vuelta y sale en la piel claro y aparece generalmente aparece cuando bajan las defensas cuando no está muy estresado bien cuando tenés una enfermedad a su vez y es muy importante saber que la típica hay pero yo tengo el tipo 1 entonces es labial ahí tengo el tipo 2 entonces es genital no mentira tanto el tipo 1 como el tipo 2 porque hay dos tipos pueden estar en cualquiera de las partes y otra cosa el tipo 2 es mucho más contagioso y mucho más recurrente como dice dalma hay gente que tiene un episodio de herpes en toda su vida y no lo vuelve a repetir y hay gente que realmente es como su talón de aquiles todo el tiempo y entonces el tratamiento eso te iba a preguntar exactamente cómo lo curó primero el diagnóstico es muy visible o sea si uno realmente conoce dal sabe cuando tiene claro cuando está diciendo ya te das cuenta cuando empieza a salir claramente totalmente en la vulva en mi caso que soy ginecóloga nosotros también nos damos cuenta pero muchas veces aparece tenemos muchas o sea si venís al principio por ahí no nos damos cuenta y tenés cosquillo y todavía la vesícula no salió si venís en el medio voy a ver la vesícula y si venís al cuando termino me vas a decir tengo como una cascarita y no sé si realmente serpes o no saber que siempre contagia la verdad que si no está también puede contagiar pero tiene muchísima menos chance de contagiar ok entonces cómo se trata bueno se trata con un medicamento que se llama ciclovir que es un inhibidor viral y como dice dal se puede tratar el episodio tanto oral como genital o se puede tratar por seis meses en una dosis fija menor a la que usas pero es como para que el virus pierda de alguna manera fuerza pero lamentablemente es una enfermedad crónica lo importante de esto es que primero podés hacerte un análisis de sangre para ver si sos positivo o no para herpes 1 y herpes 2 tipo anticuerpos aunque nunca hayas tenido lo podés hacer segundo si vos sos una persona que va a parir y que estás embarazada y tenés herpes genital podés hablar con tu obstetra y decirle que vos tenés herpes genital para que no te salga en el momento unos días antes del parto y realmente por ahí no puedas tener un parto porque es contagioso para el bebé tomar aciclovir en ese momento para evitarlo bien tercero cuando aparece una infección de transmisión sexual siempre 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 hay que hacer la búsqueda de otras infecciones de transmisión sexual